Sona de baladas ¿Alguna vez miraste desde afuera de vos? Esa maravilla de luz Ese regalo de vida Son tus ojitos Como quisiera que sí Que te haya pasado por lo menos una vez Para saber qué se siente desde aquí Enfrente tuyo No No podés saberlo Por eso suena a mágico cuando pido que me mires solamente Es que no hace falta más No necesito más Ay, si viera Qué lindo se pone todo desde aquí Así Quizás entenderías por qué amanece tan azul una mañana cualquiera en nuestra vida Es por vos Por la frescura de tu almita reflejada en tu mirada de niña mujer No bastarían todos los brazos del mundo Para darle forma a mis fantasías y a mis alegrías Porque solo existís vos en mí Solamente tu imagen Me reconcilia con los errores cometidos Ojalá me reconcilia con los errores cometidos alguna vez Todo desde aquí Si toda la verdad y la ternura de este mundo Ojalá me reconcilia con los errores cometidos Está encerrada en el calor Con que tu mirada Acaricia la juventud rebelde de mis sueños Ojitos Ojitos Mis ojitos Todo lo nuestro Quedó encerrado en tu cajita de ilusiones Nunca supe si fue allí Donde quedaron todos nuestros tiempos ¿Qué tiempos nos dimos? Tan cubiertos de cielo y arena Plagados de hermosas tardes lluviosas en lo del loco amigo mío O de noches encendidas de estrellas Sentaditos codo a codo en un banco cómplice del pueblo En el barque Vos eras feliz Yo Yo te miraba Te admiraba Sin cálculos ni pautas Todo un sol se revolcaba de placer por tu presencia Amontonamos toda nuestra vida en un pedacito de alegría Por temor a que se escape un solo instante de felicidad Todas tus montañas y tus valles me marcaban con coraje la grandeza de nuestras ilusiones Hasta que llegó tu nube azul Que no escuchó nuestros latidos alocados Que no quiso ver cuánto dolor quedaría clavado en el silencio Y te subiste a ella sin preguntarme nada Sin vacilar Nunca quise oír el llanto de esa estrella que sabía que vos ya no volvías Que sabía que ya eras el aire O el agua O la misma estrella Que sabía que la vida en su egoísmo te quería solo para ella Y hoy Cuando siento en nuestros ojos Acaricio nuestro pedacito de alegría Y me aferro como un loco a tu cajita de ilusiones Esto no tiene sentido Se vuelve oscuro y absurdo sin tu presencia Estoy un poco cansado de tomar el aburrido café de siempre Esta vez más solo que de costumbre Uno no tiene la culpa de todo Te llamé todo el día Y te llamaría otras veinte horas más Porque de golpe me sentí por primera vez Realmente solo Tuve miedo de quedarme dormido de nuevo Y salí a caminar Y yo quiero ser feliz Estando contigo Y yo quiero ser feliz Estando contigo Y yo quiero ser feliz Estando contigo Contigo mi amor A veces es mejor Enfrentar la soledad En compañía de otros solos Ojalá nunca te pase Porque no sé si habrá mucho más como vos Para hacerte compañía Sé que es difícil Pero tratemos de olvidar Por favor Por favor No me dejes solo No te dejes sola No ves que de a uno no es lo mismo Y yo quiero ser feliz Estando contigo Y yo quiero ser feliz Estando contigo Y yo quiero ser feliz Estando contigo Contigo mi amor Y yo quiero ser feliz Y yo quiero ser feliz Éramos tan lindos Y chiquitos Si todavía me parece Verte salir corriendo Del colegio Con tus inevitables Medias caídas Qué aventura Resultaba Pararme en esa esquina Y tratar de adivinarte Entre doscientas cabecitas Más o menos parecidas Hola rodilla flaca Mi mocasín gastado Cuántos retos nos habremos aguantado Por haber llegado tarde a la hora del almuerzo Pero eran tan lindas Nuestras caminatas Tan llenas de música De luces De colores Tan llenas de nosotros Que entre los dos Le dibujamos el rostro a la felicidad ¿Te acordás? Tratá de acordarte Cómo nos gustaba ir corriendo Hasta aquel parque Donde sin pensarlo casi Nos zambullíamos en algún banco Donde hubiera sentado algún abuelo La naturaleza Recobraba todos sus colores Cuando te atrevías a contarle Alguna travesura Y estallábamos los tres En ruidosas carcajadas Si eras Vos solita Una fiesta de alegría Y de ternura En realidad Creo que hacías todo para mí Yo sé que hacía todo para vos ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Dónde estarás ahora? ¿Dónde estarás ahora? No sé Pero cómo me gustaría Tenerte de nuevo Enfrente mío Una sola vez más Y confesarte Que la tuya Fue la amistad Más honesta y verdadera Que viví durante todos estos años Buen día mamá Hola Hoy soy otro Soy el que siempre quise ser Y nunca pude El que sabe que estás viva Viva para mí Para todos Viva como el fuego Que a todos acaricia con su luz Nunca preguntaste Cómo, ni cuándo, ni por qué La misión era dar vida Y la cumpliste como nadie Tan incondicional me resultaste Que de golpe siento como un nudo en la garganta Cuando como un tonto Me descuelgo de tus brazos Y te dejo allí solita esperando Sentadita Que se aligere en tu reloj Mi frágil inconsciencia Ya vuelvo mamá No te preocupes No ¿Qué te vas a preocupar? Te deshacés Que no es lo mismo Te abandonas en fantasías Fomentadas por La actualidad Los tiempos que corren Uno nunca sabe Yo sé lo que te digo Por favor Por favor, tené cuidado No me trates como un chico, mamá No, 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 no Perdón Es toda una mentira Siempre Todo Absolutamente todo Creo que lo hice como para que nunca te olvides Que yo soy tu chico Por favor Tratame siempre como un chico Pero no sufras más Amparate un poco en mí Por lo menos esta vez Yo por mi lado Te prometo Que nunca Me voy a olvidar de esta mañana Y tu alegría Elegí un lugar absurdo Ya lo sé Pero qué mejor que un escenario tantas veces frecuentado Para decirte por primera vez todo lo que siempre pensé Antes que nada quiero decirte gracias Pero gracias de verdad Porque tus inteligencias nunca esperaron mis respuestas Por tu incansable atención de siempre listo a mis reclamos Por haberme demostrado sin querer Que en un abrazo compartido Puede uno sentir la verdadera emoción de la complicidad Cuántas cosas podría recordar Tantas que no podría hacerlo sino olvidarme algunas otras Pero eso no es lo importante Sino todo aquello que pertenece a nosotros en silencio Y que forma parte de nuestra sociedad Sí En una de esas la nuestra fue una sociedad Donde nunca nadie retiró nada Al contrario Depositamos todos nuestros proyectos Nuestras ideas Ilusiones Alegrías o amarguras Siempre ocurrió así Por lo menos desde aquel día En que sentado enfrente mío me dijiste Che ¿Por qué? ¿Por qué no sos mi amigo? Amigo Socio Compañero Hermano Alguna vez nos convertimos en el hijo que tuvimos que frenar O en el padre que siempre respetamos Creo que nada más El resto está sellado en tus sonrisas y mis bromas En mis rezongos y tus broncas Y por si alguna vez no queda tiempo Aprovecho y te lo digo Pablito Vos sos mi amigo Vos sos mi maestra ¿Qué haces? Te estaba estudiando desde allá, ¿ves? En la barra. Me parece que estás sola o tu compañero se quedó dormido en algún lado porque hace un rato largo que fumás con la mirada clavada en esas luces. Déjame sola. No, 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 por favor. No me interpretes. Yo también estoy solo. Y me pareció que quizá nos podamos ayudar. Encontremos una forma de conocernos. Y tal vez no tengas que decirle nunca más a nadie déjame sola. ¿Te parece? Pero si no te conozco. Si de eso se trata. De que nos conozcamos. En una de esas te resultó agradable o distinto u oportuno. Uno nunca sabe. Fíjate vos. Yo en tu lugar aceptaría. Hola, ¿qué tal? Parece que venís seguido, ¿eh? Sí. Sí, es que a veces cuando no tengo otra manera de robarle horas al sueño me dedico a esperar que se me cierren los párpados sentado en esa barra. Aunque no quiera. Hacete amiga mía. Yo soy buen tipo. Y además no sé bailar. Así que soy completo. Sos un payaso. Ahí está. Te invito a que te arriesgues a bailar con un payaso. Dale que sí. ¿Sabes? Me caes bien. Bueno, vamos. Son, 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 son. De maneras. No, mi amor. Si tan solo pudieras entender que siempre te quise bien. En serio, tonta. ¿Qué necesidad tenía de mentirte? Eras lo único en mi vida capaz de hacerme vibrar en serio. Tenías que darme tiempo. Un poquito más de tiempo, nada más. Perdóname. No sabía. O no estaba acostumbrado a que alguien me quisiera. Me tuviera. Siempre anduve solo, ¿sabes? Y es muy fuerte descubrir así de golpe que hay alguien más en algún lugar no muy lejos que no cierra sus ojos hasta pensar que ya te dormiste. Por fin. Saber que alguien siente el mismo nudo en el estómago que vos porque no sabes nada del examen de mañana si te sentís el mejor del mundo y sos el mejor del mundo. No, mi amor. Ojalá entendieras que te quise como a nadie. Si eras lo único en mi vida capaz de hacerme vibrar en serio tendrías que haberme dado tiempo un poquito más de tiempo, nada más. hola. Hola, ¿cómo te va? Seguramente te parece raro que me acerque a hablarte. A mí también. En serio. Creí que nunca me iba a animar. Te descubrí un día que volvías del colegio, supongo. Y después de mucho tiempo me doy cuenta que la única razón por la que siempre siempre estoy sentado en esa mesa detrás de la ventana del café es simplemente para verte. Tantas veces soñé con que algún día llegaría este momento que te juro que siento como un amontonamiento de ideas y frases cursis agolpadas en mi frente pugnando por salir de una vez pero con un terrible miedo a fallar a que no sirvan. miedo a que no entiendas que no pueda explicarte en este minuto todo lo que durante tanto tiempo me guardé lo que me pasa con vos ¿qué me pasa con vos? Creo que ni yo mismo lo sé perdóname pero no podía guardármelo más porque yo sé que no sos ni la más linda ni la más flaca ni la más rubia ni la más simpática o sí pero creo que sos la mía la que sin saberlo siempre me escuchó y me esperó la que se divirtió alguna vez para mí la que alguna vez me pellizcó sentado en la butaca de algún cine creo que sos vos yo sé que no entendés porque no tenés la culpa de haber estado tan radiante como un sol aquella tarde de invierno a la salida del colegio pero yo tampoco tengo la culpa de haber estado tantas tardes esperando que algún día brillara para mí como quisiera que entiendas que un día le ganaste a mi soledad le ganaste a mi soledad sin proponértelo y te me quedaste adentro bueno disculpame supuse que tenías que saberlo sos 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 zona de baladas sos 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 zona de baladas